Campo Elías y Reynaldo Rey ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Porque eso no lo hice yo Hay muchacha que aceptó, muchacha que aceptó Y se notó diferente Antes te decía la boba, ahora nada te acomoda Porque vives de otro ambiente ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A lucirte que bonito ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A bailar apretadito ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Si tú antes bailabas sola Hay ya la historia de una linda muchachita ¿Cómo? Que a la gente pocas veces la trataba En el barrio la llamaban la bobita Y hoy resulta que es coqueta y avispada Y recuerdo que era yo el que le gustaba Y un día me acerqué para echarle un piroco Y me dijo, muchacho no seas tan loco Ay, ya no soy la boba que antes te adoraba ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A tomarte unos traguitos ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Que andai de cerveza en mano ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A visitar buenos sitios ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A conducir bien un carro ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué se no he sido yo? En Bucaramanga, Luis Zabaleza Y en el Valle, en el Mural Suena los Pollo Hidra Oye, chapitas, en Barranquilla ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Porque eso no lo hice yo Oye, Chino Zuleta, ¿cómo te parece que... La boba civilizada, la boba civilizada Dice que es inteligente Porque ahora cambió de ambiente Porque ahora cambió de ambiente Y no le da pena a nada ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A dominar a los hombres ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Y hasta miedo les tenía ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A mostrar lo que se esconde ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A hacer lo que no sabías Y en una fiesta yo la noté enseguida Y vi que la vista no me la quitaba Y casi en todos los bailes la encontraba Y esas son casualidades de la vida ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A tomarte unos traguitos ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Y ando ahí de cerveza en mano ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A ir a visitar buenos sitios ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A conducir bien un carro ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué ese no he sido yo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué ese no he sido yo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué ese no he sido yo? Se acabó